Imaginar lo que te hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar tu voz cuando te agita Puedes imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedes imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo son la fotomía Que pasará cuando nos encontremos